Bueno, pues estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México grabando y también transmitiendo una sesión más, la cuarta sesión de Perio MX Academy, la periodoncia para todos. Aquí estamos, pues para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están pues teniendo una participación muy, muy, muy activa ahorita en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Aquí estamos en una nueva sesión de Perio MX Academy y esta sesión de Perio MX Academy va a hablar al respecto de procedimientos regenerativos. Realmente se puede regenerar en periodoncia. Tenemos más de 300 participantes en vivo hoy, ahorita en Facebook. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a platicar de todo esto, de todo esto que con respecto a pues la periodoncia y la regeneración. Me dicen que lo sorprenda. Realmente yo no tengo que sorprender a nadie. La periodoncia misma y la salud de los pacientes son los encargados de sorprendernos. Y estamos hoy en día, pues, iniciando una sesión más que incentivó mucho. Lo incentiva el Grupo 400013 de la Facultad de Antología de la UNAM, que algunos están de vacaciones, pero unos están aquí viéndome. Y bueno, saludos a todos ellos, a mis alumnos, porque hoy en día cuando hablamos acerca de regeneración, pensamos en injertos óseos, pensamos en membranas, pensamos en el endogame, pensamos en el plasma, pensamos en muchas cosas. Y realmente la odontología regenerativa, en este caso en el área de la periodoncia, pues le ha dado pie a la entrada a lo que vamos a ver en próximas semanas, que es la introducción a la implantología. Entonces, un tanto más avanzada, por eso tenemos los seminarios clínicos. Pero bueno, vamos a iniciar con una sesión más de Perio MX Academy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a correr la presentación. Y aquí estamos en Perio MX Academy para todo el mundo, para todo el universo de la odontología. Hoy tenemos entonces nuestra cuarta sesión. Nuestra cuarta sesión es procedimientos regenerativos. Aquí estamos en Perio MX Academy. Y bueno, antes de iniciar, ahí me gusta iniciar siempre mis clases, haciendo un poco tributo a mis maestros, grandes docentes que tuve. Siempre me gusta iniciar las clases con una frase. En días pasados tuvimos la pérdida de un gran poeta, y ese gran poeta fue Luis Eduardo Auté. Y voy a iniciar la clase del día de hoy con una frase que me marcó la vida, porque así me contestaban luego los correos el buen Luis Eduardo Auté. Y esa frase es la siguiente. Quien no tenga sueños, quien no tenga sueños, que se disponga a tener sueños. Esto lo decía Luis Eduardo Auté en sus libros poemigas. Es una poemiga y para mí fue una frase que me marcó. Hoy nos cuesta mucho trabajo soñar. Hoy a muchos de nosotros, por cómo estamos viviendo, por la economía, por la situación del mundo, nos está costando mucho soñar. Pero no dejemos de hacerlo. Es un ejercicio, es un deporte. Porque quien no tenga sueños va a estar dispuesto a tener dueños. Y definitivamente estamos a punto de iniciar una etapa diferente en la humanidad. ¿Y qué sería de esta etapa sin los sueños de cada uno de nosotros? Así que yo sé que todo está adverso. Yo sé que pensamos muchas cosas que están en contra. Está gente muriendo. Y bueno, pues América Latina está empezando a dispararse en esta curva. Vamos a tener mucha protección entre nosotros. Vamos a cuidarnos y no dejar de soñar. Porque quien no tenga sueños, que se disponga a tener dueños. Esto es parte de una frase con la que me gusta abrir el día de hoy. En esta sesión 4, que van a ser tres jornadas importantes en Perio MX Academy sobre los procedimientos regenerativos. Y iniciamos. Iniciamos con los procedimientos regenerativos. Antes de no dejar pasar la invitación, obviamente hay gente que me ha preguntado. Los webinars. Tendremos seminario clínico con este tema impartido por mi persona. Manejo regenerativo de defectos intraóseos. Vamos a hacer una revisión y vamos a ver casos clínicos. Vamos a estarte contestando todas las preguntas que tengas. Obviamente esto, pues no lo estoy administrando yo. Lo administra una empresa que compró los derechos de Perio MX Academy. Pero bueno, pues las personas que puedan acompañarnos este próximo viernes. Viernes Santo. Manejo regenerativo de defectos intraóseos. Pues impartido por mi persona. Espero que nos puedan acompañar. Y esta será información más especializada. Pero bueno, entremos en materia. Praticamos la semana pasada respecto a las situaciones y algo bien común que se da con nuestros pacientes periodontalmente comprometidos. Esta situación común es, pues, principalmente la cicatrización de nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienden a cicatrizar. Los pacientes con periodontitis tienden a cicatrizar con un periodonto reducido. Y este periodonto reducido es parte de lo que hoy conocemos como salud periodontal. Importante esto porque por mucho injerto que se esté colocando, por muchas cosas que se estén colocando, va a haber recesión gingival. Y hoy el hecho de que haya recesión, el hecho de que haya una contracción del tejido, el hecho de que haya un periodonto reducido, pues esto habla acerca de la salud. Y estamos viendo una imagen de un paciente que tiene salud, que tuvo periodontitis y que, bueno, pues así está. Realmente ese es el problema porque a veces cuando hablamos de la regeneración de un tejido, pensamos en el restablecimiento de un tejido completamente. Y entonces esto puede ser muy un tanto conflictivo porque a lo mejor el diente se puede dejar de mover porque ganó inserción gracias al procedimiento regenerativo. Pero cicatriza, como están viendo en la imagen, con la contracción de la encía, con las recesiones gingivales generalizadas. Y entonces eso nos llega a generar conflicto con nuestros pacientes porque nos llegan a decir, oiga doctor, pues tengo este problema, tengo esta situación y pues ponga la encía ahora. Y no es tan sencillo pensar en que se injerte hueso, que se injerte encía, déjenme decirlo de una manera bien vulgar, porque lo estoy diciendo de esa manera, pero que haya pues injertos o injertos ingivales o injertos de tejido duro. Realmente esto es una situación que genera conflicto y controversia porque cuando hay doctores, y disculpen que lo diga de esta manera, cuando hay clínicos que se dedican a colocar implantes, tornillos, y colocarlos en el hueso, y quieren seguir preceptos para regenerar el hueso y para regenerar la encía, no nada más colocando polvos, no nada más colocando fragmentos de tejido del paladar, con eso se va a recuperar un tejido. Realmente requerimos una racionalización de por qué se da la regeneración periodontal. Entonces hay que tener bien claro esto, porque realmente hoy sabemos que un periodonto reducido, como están viendo en su pantalla, un periodonto reducido es parte de la salud periodontal. Y entonces tenemos dentro de un periodonto reducido, tenemos estabilidad de la enfermedad periodontal y remisión y control de la enfermedad periodontal. O sea, que una persona que le colocas injerto de hueso, es una persona que probablemente, pues no, que siga teniendo bolsas, ¿sí? O que tenga, perdonen, o que tenga también, aparte de bolsas periodontales, puede ser que tenga la persona, pues, recesiones ingivales. Y entonces, ahí está una situación que es muy puntual. Y peor aún, una persona que es operada periodontalmente, es una persona que puede volver a tener enfermedad periodontal activa. Por eso se habla de la enfermedad periodontal en estabilidad, ¿sí? Obviamente dentro del rubro de periodonto reducido, y tenemos también el control y la remisión de la enfermedad. Entonces, pues, realmente aquí dependemos mucho de la fase de mantenimiento. Ahora, por ejemplo, veamos este caso. Tenemos un caso clínico de una paciente que no se le colocó un injerto del paladar, pero este paciente presentaba recesiones ingivales, como están viendo aquí en la imagen. El paciente estaba presentando recesiones ingivales, como están viendo en la imagen, y le colocamos una matriz dérmica celular. Hay matrices dérmicas a celulares, que ya platicaremos de esto en seminarios que vamos a tener en próximos días. Y esta persona que se le colocó una matriz dérmica celular, entiéndase, un injerto de tejido blando comprado. Bueno, esta persona, ¿sí? Pues, se le colocó la matriz dérmica con una técnica de tunelización simplificada, y esto ya lo veremos en los seminarios clínicos, y vean cómo cicatrizó. La persona invirtió dinero en una matriz dérmica. La persona invirtió dinero en una cirugía, ¿no? O quizás se le hicieron en una universidad. Pero vean el resultado. Hay muchos clínicos que no le tienen fe a la cobertura radicular, dicen, no, eso nunca se cubre. Pero, ¿cuál es el problema realmente de esto? El problema central realmente de esto. El problema que tenemos con esto es que pensamos que un biomaterial va a ser el proceso regenerativo. Y es mentira. Quien va a ser el proceso regenerativo va a ser el paciente. Ahora, hay que saber utilizar los biomateriales adecuadamente con respecto a los fundamentos biológicos de la respuesta de la cicatrización. Esa es la base. Porque de nada va a servir que yo le ponga a la paciente un injerto, ¿sí? De matriz dérmica o un injerto de tejido conectivo y cicatrice con estos resultados. Realmente son pobres los resultados. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque los procedimientos regenerativos periodontales no dependen de un biomaterial, no dependen de una casa comercial. Quiero hacer recalco y quiero recalcar que estas clases no tienen nada que ver con ninguna casa comercial, ningún patrocinador. Entonces, estamos hablando acerca de lo que podemos obtener y por qué estamos fracasando, ¿no? Y vamos a ver mucho porque también en todos los webinars que van a ver, van a ver lo bonito. Ay, no, y qué bueno es el doctor y guau, guau, guau. Nosotros vamos a poner fracasos porque no hay manera de poder aprender mejor que el fracaso. Y entonces, también, no quiero decir que fracasen, traten de evitar fracasar lo más posible, pero ¿por qué no analizar qué pasa biológicamente con nuestros pacientes y qué beneficios podemos obtener? Y entonces, tenemos esta situación. Vale la pena mencionar que, obviamente, todo va a depender de la respuesta del paciente y lo que obtengamos en las fases de terapia de los pacientes. Sabemos que la secuencia de la terapia periodontal es la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pero hablando acerca de la fase 1, pues va a tener varios objetivos. Los objetivos terapéuticos. En la fase 1, el objetivo terapéutico es eliminar o controlar sistémicamente los, bueno, eliminar o controlar local y sistémicamente los factores etiológicos, o sea, la placa adentro bacteriana, en este caso, la acción del biofilm. Reestablecer la salud con una microflora compatible, porque siempre va a haber bacterias, siempre, 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 siempre va a haber bacterias. Entonces, necesitamos que las bacterias sean compatibles con salud. Y otra situación que vale la pena mencionar es resolver la inflamación, los patrones inflamatorios. Estuve posteando en Instagram el día de ayer una reacción pues inflamatoria favorable, donde había una desinflamación de los tejidos y hoy estamos en un momento en la humanidad donde pues dependemos de una manera importante de que nuestras defensas estén activas. Entonces, necesitamos resolver la inflamación. Otro punto importante es que realmente esto va a depender del cepillado y va a depender del manejo local de la situación, ya sea con instrumentación. Lo que hagas en el consultorio dental, y ayer me decía una persona en Twitter, pues este, no podemos depender tanto del odontólogo, no puede depender tanto de lo que el paciente haga o deje de hacer en su casa. Pues no, nosotros no podemos hacer nada. O sea, por ejemplo, ahora que muchos de nosotros estamos dando interconsultas o consultas por videoconferencia o por Zoom o por WhatsApp, pues no podemos nosotros meternos a la casa del paciente a decirle, hazle así. Pero lo que sí podemos es generar herramientas para incentivar a los pacientes. Realmente lo que requerimos es la motivación. Es una parte fundamental, la motivación del paciente. Entonces, con la fase 1, tenemos que controlar todos los factores. Y controlar estos factores nos lleva un cierto tiempo, como lo vimos la semana pasada. No podemos pasar una terapia quirúrgica sin haber hecho una fase 1. Y una fase 1, el controlar local y sistémicamente los factores etiológicos, no depende de una sola consulta donde el higienista o quien haga la higiene, o tú mismo, pase el ultrasonido. Requerimos un control. Ahora, pensando en la fase quirúrgica, tenemos dos vertientes. La fase correctiva de la fase quirúrgica, que restablece un medio ambiente favorable. Tenemos la fase correctiva que elimina defectos periodontales, que puede ser también un tanto receptivo esto, que lo platicaremos el día de mañana. Mejorar la anatomía periodontal, sí, pues obviamente esto también puede pasar en lesiones mucogingivales, como son agrandamientos gingivales, donde se mejora la anatomía. Y tenemos por el otro lado la fase reparativa. ¿Por qué no dice regenerativa? Y esto está sacado de un artículo clásico de hace más de 15 años, el periodontorio 2000, volumen 36 del 2004, sí. Y la fase reparativa restaura la forma y anatomía y función de los pacientes. Otra es regenerar y reconstruir los tejidos perdidos, ¿no? Esto de regenerar a mí me llama mucho, porque cuando al paciente tú le vendes algo regenerativo, obviamente hay que ser bien claros en esto, porque si a un paciente tú le ofreces la regeneración, el paciente pues va a comprar regeneración, ¿no? Y esto en un consultorio privado, porque sabemos que muchos pacientes, muchos colegas nos están viendo que son ya odontólogos, no nada más son alumnos los que nos están mirando. Y si tú estás en la escuela y le ofreces un procedimiento regenerativo, ya estás en un posgrado o lo que sea, pues tienes que ser muy consciente de que la comunicación es parte de. Regenerar es restablecer en la totalidad un tejido dañado o un órgano o aparato. Es muy ambicioso la regeneración. ¿Se puede hacer regeneración periodontal? Ya lo veremos. Ahora, también tenemos la restauración de la estética, que la restauración de la estética es algo bien especial. Si alguien vende estética, yo creo que podría estar perdido un poco, ¿no? Realmente aquí no se vende estética. Deberíamos vender función y obviamente, pues, esto dentro de la función, un equilibrio biológico y que no esté peleado con la estética. ¿Por qué no? Pero no nada más vamos a vender, pues, una superficie, ¿no? Ahora, estábamos viendo esta imagen en mi Instagram el día de ayer, que una persona que logró una desinflamación importante, ya le iban a... Fíjense que este caso es bien especial. Esta persona es de mi práctica privada. Vino a mi práctica privada porque la iban a operar. Nos vio en Instagram y me dijo, ¿sabes qué, doctor? Es que quiero una segunda opinión. Le dije, ¿cómo que la van a operar? Me van a operar de la encía. Y me van a hacer recontorneo de la encía. Y me van a hacer ahí una cirugía de la encía. ¿Cuándo le van a hacer la cirugía? Me la van a hacer la próxima semana. Y yo me decía, ¿no? Oiga, ¿pero le hicieron limpieza o algo así? Sí, sí, claro, sí, con láser, ¿no? Dije, no, Dios mío, bueno, con láser. Ok, con láser le quitaron el sarro, yo creo que sí. Pero bueno, y entonces, ¿le enseñaron cómo cepillarse? No, 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 no me enseñaron nada. Dije, bueno, ok. Yo, la verdad, colegas, a mí no me gusta hablar mal de los colegas. No vamos a hablar mal de los colegas. Pero sí podemos generar conciencia y generar, pues, un criterio. Y a las personas que están trabajando, sabemos que no se puede operar a un paciente con una sola sesión previa de higiene. No, necesitamos un momento paulatino para poder estar restableciendo cómo se desinflama el paciente. Yo le dije a la paciente que probablemente sí requería la cirugía, que yo incluso le recomendé que regresara con su odontólogo y que sí se la hiciera, pero que previo se sometiera a una terapia de higiene, ¿no? Este, e incluso, pues, bueno, ella me dijo, no, sí, 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 ¿y eso de qué se trata? Y le dijimos, no, pues, es una fase de higiene con varias citas, etcétera. Y llevamos a la paciente a este resultado que están viendo en su parte inferior de la pantalla. Y este resultado fue a las siete semanas de haber hecho la terapia de higiene. Y me dice la señora, bueno, sí, la paciente me dice, oiga, entonces ya me pueden hacer la cirugía. Le dije, bueno, yo no veo sitio donde se le pueda hacer un procedimiento quirúrgico, requiere de ortodoncia, eso sí, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Los tejidos responden por sí solos. Eso no es regeneración, ¿eh? Eso, bueno, ahorita vamos a entrar a varias controversias, pero no es una regeneración como tal, es una respuesta, ¿sí?, de cicatrización. Y no hay que confundir con la regeneración misma, porque la realidad es que, pues, bueno, el ser humano en sus procesos de cicatrización no necesariamente regenera. Muchas veces son procedimientos reparativos, ¿no? Entonces, hay que tomar bien y con seriedad esto. Entonces, es interesante ver que los pacientes pueden responder adecuadamente, clínicamente, a las situaciones cuando se lleva a un proceso de higiene, ¿no? Y no necesariamente esto quiere decir que sea, pues, este, una... Ah, es que su encía se regeneró. No, 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 espérense. O sea, su tejido está respondiendo a la cicatrización. Y ahora, ¿qué pensar de la bolsa periodontal? O sea, cuando hablamos de la bolsa periodontal, sabemos que la bolsa periodontal es la migración apical del epitelio de unión, ¿sí? La migración apical patológica del epitelio de unión, ocasionando, ¿sí?, una profundidad al sondaje de más de 3 milímetros y en pacientes con periodontitis, pues, hay pérdida de inserción. Por eso se llama bolsa verdadera. Esa es la bolsa periodontal. Y cuando tenemos bolsas periodontales, sabemos que hay procesos o procedimientos como es el curetaje abierto, el curetaje cerrado, que le llaman, que le llamaban en muchos lugares, curetaje cerrado, y que se restablecía el tejido. Realmente hoy sabemos que se llama raspado y alisado radicular. Y el raspado y alisado radicular, pues, llega a coadyuvar a tal manera que la bolsa periodontal se llegue a eliminar en algunos pacientes. Llega a haber ganancia de inserción en el raspado y alisado radicular. El otro día me estaban pidiendo un video de raspado y alisado radicular. Bueno, lo podemos hacer, ¿sí? Pero, pues, imagínense, si me van a la yugular muchas personas de que, ¡ay, pues, muy básico! Bueno, no importa, esto es para pregrado. Y, bueno, sí, incluso también vamos a hacer un video de afilado de instrumentos. Pero, bueno, con el raspado y alisado radicular se puede restablecer el periodonto, ¿no? Siempre y cuando sean bolsas no tan profundas. ¿Esto es parte de un proceso o un procedimiento regenerativo? La verdad, no. Esto es parte de un proceso cicatrizal, ¿sí? A la respuesta de un tratamiento no quirúrgico. Pero, entonces, ¿cuánto se puede reducir una bolsa periodontal con el raspado y alisado radicular? Ojo, ya no se llama curetaje cerrado porque el curetaje cerrado, que es un curetaje no quirúrgico, se encargaba solamente de curetear la pared blanda de la bolsa. Recuerden que la bolsa periodontal tiene dos paredes, una blanda y una dura. Donde se acumula y donde se da la integración del biofilm, la coagregación del biofilm y la proliferación del biofilm, es en la pared dura. Por eso hacemos un raspado y alisado radicular. Con el raspado y alisado radicular puede ser que haya curetaje, pero esto no quiere decir que nada más nos aboquemos a curetear la pared blanda de la bolsa. Entonces, vale la pena mencionarlo. Ahora, que tenemos una situación que vale la pena también, pues, acentuar, ¿no? ¿Cuánto va a reducirse en una bolsa periodontal? ¿Cuánto se va a reducir una bolsa periodontal después del raspado y alisado radicular? Y hago un hincapié aquí, porque estamos llegando a casi 500 personas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando. Y estamos hablando acerca de procedimientos regenerativos. ¿Cuánto se va a reducir una bolsa periodontal con el raspado y alisado radicular? Se utilizan raspadores, oses asadas o curetas, ¿no? Y también curetas. Es un tratamiento no quirúrgico y es un tratamiento que se tiene que realizar durante la fase 1 en pacientes que tienen bolsas periodontales. ¿Y cuánto se va a reducir? Pues, realmente tenemos ya la claridad de esto. Cuando las bolsas periodontales miden entre 4 a 6 milímetros, se puede reducir la bolsa hasta un milímetro, según estudios y controles. Cuando la bolsa periodontal mide más de 7 milímetros, la reducción puede ser, sí, muy puntual, de 2 milímetros. Esto es lo que tiende a reducirse una bolsa periodontal después del raspado y alisado radicular. Ahora, ¿esta reducción es un procedimiento regenerativo? No lo es. Esta reducción es la respuesta cicatrizal a un tratamiento no quirúrgico. Por eso requerimos hacer tratamientos no quirúrgicos. Esto es muy, muy importante. Ténganlo bien claro. Necesitamos hacer tratamientos no quirúrgicos, una fase 1 que dure de 4 a 6 semanas y que el paciente controle todos los factores locales y también sistémicos para poder restablecer su periodonto. Esto es parte fundamental. Ahora, que requerimos de un paso de un lado al otro para que el paciente tenga una completa estabilidad periodontal. Estamos hablando acerca de los procedimientos regenerativos y no podemos hablar de procedimientos regenerativos dejando de lado la terapia fase 1. En países de primer mundo, que tienen higienistas, pues el higienista hace esto y la terapia quirúrgica la hace el periodoncista. Pero aquí requerimos que todos estemos completamente conscientes de que el injerto óseo, el injerto de encía, la membrana, la proteína, el moco de plasma que pongan, nada va a funcionar si no hay una buena fase de higiene. Y obviamente una revaloración. Y platicamos en el seminario pasado que la revaloración se tiene que hacer después por lo menos de 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Aunque tenemos estudios que nos dictan que se tiene que hacer unos cuantos meses después de haber hecho la fase 1, a partir de 3 a 4 semanas ya hay una respuesta y ya está esto también. Ya lo platicamos y la referencia bibliográfica está en el seminario pasado. Pero entonces el hecho de que la encía se restablezca, pues esta respuesta cicatrizal nos puede dar grandes privilegios. Vean esta situación de la encía. En la parte superior están viendo a una persona, esta persona tenía una gingivitis necrosante, antes llamada gingivitis ulceronecrosante y en el pasado llamado gingivitis ulceronecrosante aguda. Y a esta paciente la llevamos a estabilidad de salud, una estabilidad también nutricional porque es una presión anímica. Y bueno, y se restableció la encía. El hecho de que el cuerpo responda favorablemente, muchos clínicos lo llegamos a confundir como un proceso cicatrizal, como un proceso regenerativo. Incluso a veces hay colegas que llegan a decir ¡Ah, no pasa nada! La encía es muy fiel, muy leal. No, no, no. O sea, la encía tiende a cicatrizar y obviamente la persona tiene vida y tiende a buscar su homeostasis. Pero entonces, ¿qué procedimientos realmente son regenerativos? Tenemos dentro de los conceptos de la terapia periodontal que hay una terapia periodontal quirúrgica. Todo procedimiento quirúrgico que conlleve a una mejora, a una instauración o restauración de los tejidos periodontales, pues es una terapia quirúrgica. Puede haber varios objetivos. Uno de ellos puede ser incluso un objetivo receptivo o un objetivo de restablecimiento. Estos objetivos son bien especiales porque hoy en día la periodoncia pues ha tenido varias cosas. Y ayer yo criticaba a manera de reflexión pues lo que está pasando en la perio. Porque muchos colegas y muchos niños o muchos estudiantes quieren estudiar periodoncia para poner implantes y para ser famosos y tener su Instagram y todo. Y bueno, tú sabes quién eres. Pero la realidad es que hay que pensar en la salud primero. El principal de todo esto es el paciente. Y la terapia periodontal quirúrgica que tenemos pues hoy en día es la terapia periodontal receptiva y la terapia periodontal regenerativa. Pero tenemos un nombre que le ha venido a dar la vuelta al mundo y que ha hecho que la periodoncia se convierta en un animal que realmente no es. Y perdonen mi expresión, pero es real. Porque hoy tenemos el concepto de cirugía plástica periodontal. Y los cirujanos plásticos periodontales se sienten otra entidad distinta, otra némesis, ¿no? O se sienten unas personas con otro pedigrí, ¿no? Realmente la cirugía plástica periodontal es parte también de la terapia periodontal quirúrgica. De hecho, la cirugía plástica periodontal pues obedece conceptos de cirugía periodontal receptiva y de cirugía periodontal regenerativa. Si tú vas a hacer cualquier tipo de cirugía periodontal y por eso los periodoncistas nos manejamos muy aparte de muchos otro tipo de entidades quirúrgicas en la odontología, es porque nosotros manejamos los tejidos de una manera muy cuidadosa. Y si estás estudiando periodoncia vas a tener que aprender a manejar los tejidos y ya vamos a estar platicando de esto. Pero lo principal de esto es que sabemos que se obedecen los conceptos y los preceptos de la cirugía plástica periodontal en todos los rubros, tanto en la receptiva como en la regenerativa. Pero muchos piensan que la cirugía plástica periodontal es regenerar la encía o la cirugía muco gingival. Y no es cierto. Todos los conceptos quirúrgicos obedecen a la cirugía plástica periodontal. Entonces, ¿todos somos cirugianos plásticos periodontales? Pues todos los que hacen cirugía periodontal, pues sí. O por lo menos deben de obedecer esos preceptos. Ahora, si tú quieres hacer tu Instagram y hacerte famoso vendiendo cirugía plástica periodontal, estás equivocado, ¿no? Realmente el periodoncista debe estar completamente capacitado para hacer procedimientos regenerativos o incluso el estudiante de odontología conocer y reconocer lo que son los procedimientos regenerativos periodontales, que sean unos procedimientos quirúrgicos periodontales, deben de conocerlos todos, ya sea regenerativo, receptivo y sabiendo que los conceptos de la cirugía plástica periodontal son conceptos muy puntuales. Pero entonces hablemos acerca de la cirugía periodontal, la cirugía plástica periodontal. Y entonces en la cirugía plástica periodontal o la cirugía periodontal misma tenemos, pues sí, la cirugía periodontal receptiva, que bueno, no hay que olvidar que tenemos varios rubros y estos rubros los numeramos con varias revisiones bibliográficas. Estos rubros son cirugía periodontal receptiva, que es parte de la cirugía periodontal, la cirugía periodontal regenerativa. Hoy en periodoncia tenemos la cirugía viola y de reborde, que también tiene que ver con definitivamente la cirugía implantológica, por la cual muchos estudian periodo, pero están completamente perdidos porque la periodoncia tiene como prima hermana o como hermana directa a la implantología, pero no puede haber un implantólogo que no pueda obedecer los conceptos periodontales o perimplantarios hoy en día. Entonces, en la cirugía periodontal receptiva, obviamente, en todos los rubros, más bien no en la receptiva, en todos los rubros de cirugía periodontal tenemos cirugía abocada al tejido blando y cirugía abocada al tejido duro. Esto es importante porque hay que estar centrados perfectamente en qué es lo que yo voy a querer. Si quiero tejido blando, si quiero tejido duro, si voy a manejar solo el tejido blando, si solo voy a manejar el tejido duro, que obviamente no se puede manejar solamente el tejido duro sin manejar el tejido blando porque requieres un colgajo, si me explico, si vas a quitar un torus, tienes que levantar un colgajo, no puedes quitar el torus sin levantar un colgajo y al momento de que estás levantando un colgajo, obedeces conceptos de la cirugía plástica periodontal con el cuidado muco gingival, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, en la cirugía periodontal receptiva tenemos la gingivectomía con gingivoplastia, que bien podría ser un pleonasmo, ¿no? No puede haber gingivectomía sin gingivoplastia o no puede haber gingivectomía sin gingivectomía, o sea, no puedes cortar la encía sin darle forma o sin preservar o generar un buen contenido de forma y también lo mismo, no puedes darle forma a la encía sin que la cortes, ¿no? Entonces, pero bueno, gingivectomía con gingivoplastia. Tenemos en el tejido duro la osteotomía y la osteoplastia, que también es parte fundamental de la cirugía periodontal receptiva y es parte también de la cirugía periodontal y concibe, ¿sí? El manejo adecuado de la cirugía plástica periodontal. Ahora, vamos con la cirugía regenerativa. En la cirugía regenerativa, hablando del tejido blando, tenemos la cirugía mucohingival, ¿sí? Tenemos la cirugía mucohingival y en la cirugía mucohingival tenemos los injertos de tejido conectivo, los injertos ingivales libres, los injertos epiteliales y tenemos la matriz dérmica celular. Vamos a tratar que en los siguientes seminarios hablemos acerca de esto. ¿Y por qué hablo de los seminarios? Porque son más específicos, ¿no? Pero también en clases vamos a tratar de darles ejemplos de todo esto para que ustedes estén bien claros. Saludos a las más de 500 personas que están en vivo en Facebook y, bueno, vamos a estar contestando también preguntas al final de esta sesión, en la sesión 4. Ahora, vamos al tejido duro y hablando acerca del tejido duro tenemos, pues, la cirugía por colgajo. Hablando de periodonto, ¿eh? Porque estamos hablando de que hay defectos periodontales, estamos hablando de que es alrededor de la encía y se tiene que hacer una cirugía por colgajo y entonces en la cirugía por colgajo tenemos los sustitutos óseos con o sin membrana. Los sustitutos óseos con o sin membrana son parte de lo que se maneja en la cirugía por colgajo. Tenemos también la utilización del plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento y en ambos, en la cirugía regenerativa en ambos, hoy tenemos una, pues, una entidad, pues, maravillosa llamada proteínas de la matriz del esmalte, que las proteínas de la matriz del esmalte pueden ser utilizadas en la cirugía mucogingival para el manejo del tejido blando y pueden ser utilizadas en la cirugía por colgajo para el manejo del tejido duro. Ahora recuerden que cuando hay un defecto periodontal, y esto sí se lo quiero comentar a mis alumnos muy puntual y también a colegas, cuando hay un defecto periodontal no nada más hay pérdida de hueso, también hay pérdida de tejido conectivo y no el tejido conectivo que pensamos que es el del paladar. Está muy bien estructurado que cuando hay un defecto periodontal, aparte de que hay un defecto óseo, que ya platicaremos en el seminario del viernes los efectos supra e intraóseos, también tenemos un problema directo en el ligamento periodontal, en el cemento radicular y obviamente todos los factores inmunoinflamatorios que participan en el tejido con el juntivo gingival. Entonces, las proteínas de la matriz del esmalte por eso entran dentro de los dos rubros, tanto en el tejido blando como en el tejido duro. Ahora pasemos al siguiente punto, la cirugía alveolar y de reborde. Sí, pues periodoncia, peri alrededor, odonto, diente y hoy en día en la periodoncia lo que hacemos es también manejar los tejidos cuando hay una extracción dental y tenemos la cirugía alveolar y del reborde, pues cuando hacemos una extracción dental pues, y esto es bien especial, la pregunta es, ¿ustedes creen que, ustedes creen, ustedes creen que una extracción dental es parte de la cirugía plástica periodontal? La pregunta puede ser un tanto loca, pero sí, sí, sobre todo si tienes una buena planeación, no estamos hablando de la extracción misma, la amputación misma, sí, como procedimiento receptivo donde quitas un diente, donde sustraes un diente y al paciente no le importa, pero si tú tienes una buena planeación de qué va a pasar con un diente que tú vas a extraer, pues definitivamente la cirugía alveolar, sí, y sobre todo una extracción dental tiene que obedecer conceptos de la cirugía plástica periodontal o de la cirugía periodontal misma, ¿no? Entonces, realmente el manejo del tejido blando en pacientes que requieren extracción, pues, pues es una realidad, ¿no? Y obviamente desde que el paciente pueda irse mordiendo una gaza después de una extracción, pues obviamente es un concepto hacia la cicatrización manteniendo el coágulo, pero hoy, pues hay injertos ingivales para defectos donde hay extracciones dentales, ¿no? Entonces, estos injertos ingivales, ya sea un injerto libre o un injerto de conectivo o incluso una matriz dérmica, se puede utilizar para tratar de adecuar, preservar, mejorar las condiciones del tejido blando en una extracción dental. Ahora, en el tejido duro, pues bueno, o sea, de hecho, la mal llamada preservación de alveolo que ya platicaremos de esto porque no, cuando se, la única manera de preservar un alveolo es preservando al diente en el cuerpo, pero sabemos que la preservación alveolar o del reborde alveolar pos-extracción colocando injertos óseos, membranas o incluso hasta mallas de titanio, ya pensando en la implantología, también tiene que obedecer preceptos de la cirugía periodontal y la cirugía plástica periodontal misma. Ahora, hablando acerca de la cirugía implantológica, que es insertar un tornillo, instalar un tornillo, disculpen que lo diga así de burdo y de vulgar, cuando instalas un tornillo de titanio en el cuerpo, pues obviamente es parte de un concepto que tiene que obedecer consideraciones y hay manejo de tejido duro y manejo de tejido blando. Hoy en día no podemos pensar en la instalación de un implante dental o un implante en docio, porque adecuadamente es un implante en docio. Hoy no podemos pensar en la colocación de un implante en el cuerpo de una persona sin manejar tejido duro y sin manejar el tejido blando. Y entonces ahí tenemos que en el manejo del tejido duro pues se puede manejar la regeneración osea guiada con sustitutos óseos y membranas. Y tenemos también que hoy en día más del 85% de los procedimientos de implantología requieren manejo de tejido blando, o sea injertos de tejido blando. Entonces todo esto es parte de una radiografía, un escenario que tenemos que tener bien claro que es parte de la cirugía periodontal. Y en la medida que tú reconozcas los procedimientos, toma el screenshot a esta imagen y puede haber otras listas más, pero en la medida que tú tengas manejo biológico de todo esto vas a poder tú integrar conceptos que puedan ayudarte incluso a que a los pacientes les des un beneficio, pero no necesariamente por un material, sino por una respuesta del propio paciente. Ahora seguimos. Hoy cuando hablamos de la cirugía regenerativa principalmente nos abocamos a las partículas de hueso. Hoy mucha gente habla de que la regeneración periodontal está dada por el hueso. Colocamos partículas, incluso llegan a colocar partículas así como están viendo en la imagen hasta el punto de contacto, hasta donde está la amalgama y piensan que se va a formar hueso hasta allá y no. Realmente hoy en día los sustitutos óseos, la colocación de sustitutos óseos provenientes de humano o provenientes de animal o sintéticos son uno de las, bueno, hasta antes de la etapa que estamos viviendo en esta humanidad, son uno de los procedimientos de implantación más recurrentes en el mundo. O sea, hoy mucha gente se le está colocando injerto óseo o sustituto óseo, compramos sustitutos de una botella y lo ponemos, lo hidratamos, el protocolo ya lo platicaremos y se coloca ahí y pues pensamos que con eso se va a hacer un cemento quizás, pensando en la construcción de casas y que ya con eso ya el diente se va a estabilizar, pero la realidad es que difícilmente un sustituto óseo va a lograr esa estabilización porque hemos visto que hay bolsas periodontales que se han tratado con sustitutos óseos y me quiero regresar un poquito porque sabemos que una bolsa periodontal de entre 4 a 5 milímetros son bolsas periodontales que pertenecerían si son verdaderas y hay pérdida de inserción adecuada, mente valorada, las bolsas periodontales entre 4 a 5 milímetros entran al rubro de periodontitis estadio 1 y estadio 2 y el estadio 1 y el estadio 2 tiende a curar con fase 1 entonces es importante esto, ¿no? Para poder operar a un paciente se requiere que después de la fase 1 el paciente tenga una bolsa periodontal de más de 5 milímetros tomo agua perfecto de más de 5 milímetros o sea de 6 en adelante para poder ser operado un paciente y tenemos este caso este paciente de sexo femenino que trae una bolsa periodontal y un defecto intraocio que es de una sola pared ya en el seminario del viernes veremos el manejo de los efectos intraocios las discusiones las revisiones bibliográficas de cómo y qué es lo mejor y a este paciente le colocamos el sustituto bueno el injerto ocio el mejor injerto ocio que hay y ese injerto ocio que hay el mejor que hay en el mundo es el autólogo y le colocamos un injerto autólogo ¿por qué el autólogo? pues viene del paciente tiene células es osteogénico es osteoinductor es osteoconductor tiene todas las propiedades biológicas lo colocamos ahí rellenamos perfecto suturamos y cicatrizó el paciente así ¿qué es lo que está pasando? realmente o sea este es un error este es un error y yo yo no tengo miedo de ponerles fracasos errores porque de esto se aprende mucho realmente esta contracción del tejido y esta respuesta del tejido que estamos observando a continuación y que fue resultado de un procedimiento regenerativo bueno pues la realidad es que pues puede ser un error que puedan cometer muchos de ustedes incluso pues yo lo cometí ¿no? o sea todos nosotros podemos cometer pues ves un defecto el paciente responde a la fase 1 lo operas le colocas un sustituto óseo suturas muy bien aplausos pero de pronto regresa el paciente con una contracción de la encía con recesión de la encía a lo mejor el diente se deja de mover ¿no? pero ¿qué está pasando? o sea realmente esto esto obedece a la regeneración periodontal entonces hay que tener cuidado ¡cuidado! ¡cuidado! no estés injertando de una manera arbitraria no estés injertando de manera arbitraria hay que tener cuidado y ese cuidado es de espera ve la respuesta del paciente y también no creas que por colocar un biomaterial con eso ya la encía se va a restablecer ¡jamás! 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 entonces a mí me llama mucho la atención todo esto que está pasando en el mundo porque estamos teniendo situaciones donde pues se está colocando injertos y se está logrando resultados muy pobres y realmente el problema no es el injerto ni el problema el problema somos nosotros porque estamos colocándolo de una manera inadecuada para poder colocar un biomaterial requerimos seguir varios conceptos sobre todo es ver tu habilidad decidir qué técnica quirúrgica qué abordaje qué tipo de colgajo vas a diseñar qué instrumentos tienes muchas cosas qué tipo de sutura la técnica de sutura situaciones que tienen que ver con la respuesta del paciente entonces vale mucho la pena seguir esto porque en la radiografía se puede ver perfectamente bien esto donde hay un llenado óseo vean aquí en la imagen donde está la endodoncia donde pues bueno este paciente tenía un defecto amplio en un en un este un diente con un pronóstico pobre que de hecho pues ya la platicaremos en el seminario el viernes cómo se maneja pero al paciente se le tiene que hacer endodoncia durante la fase 1 se estabiliza con ferulización como lo vimos en el seminario de la semana pasada y se maneja con sustituto óseo con la radiografía nosotros pudimos detectar cómo perfectamente el paciente va cicatrizando y obviamente pues si obedece pues conceptos quizás radiográficos de lo que podría ser regeneración pero una cosa es el tejido duro y lo que tú veas radiográficamente y otra cosa es lo que puedas ver de tejido blando ahora vean este paciente llegó con nosotros el otro paciente que llegó con una recesión gingival tipo 1 de Cairo la recesión gingival se fue cubierta con una matriz dérmica celular y vean el pliegue sí que se hizo a la cicatrización después de dos años obviamente si hay cobertura pero la respuesta cicatrizal no es la más adecuada a mí por eso me da mucha risa y saludo muchos colegas que instagramean fotos clínicas yo soy uno de ellos me saludo a mí mismo que nos gusta como que en el instagram poner fotos así súper guau y uy 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 y qué bueno soy y ponen el procedimiento pero a ver pongan el resultado el resultado a veces no es el mejor ¿no? me encantaría poder postear imágenes de muchos de nosotros incluso yo que ponemos el paso 1, 2, 3, 4 hasta la sutura bueno y qué pasó después ¿no? realmente los problemas son después hoy en las escuelas de odontología incluso en los posgrados en algunos posgrados se califica a los alumnos por número de cirugías y número de procedimientos hechos quirúrgicos pero no por éxitos logrados al mantenimiento porque obviamente si no el posgrado duraría si hoy en muchas escuelas dura 3 años o el posgrado duraría 4 años y ahora en el pregrado de la facultad de odontología de la UNAM donde yo trabajo se califica a los alumnos por procedimientos quirúrgicos número de procedimientos quirúrgicos que no quiero tocar ese tema con mi salud pero sí no se está calificando por la respuesta a plazos largos realmente si tuvo éxito o no tuvo éxito este es el punto este es el punto el meollo del asunto porque cómo voy a poder cómo voy a poder confirmar que hubo éxito en esos procedimientos definitivamente al tiempo un estudio clásico del año 2000 en el periodontario 2000 del doctor Auhill el doctor Auhill publicó esto la biología de la cicatrización la biología en la cicatrización la biología en la cicatrización en el periodontario 2000 y que mencionaba el doctor Icramudín Auhill no sé si lo dije bien que el coágulo sanguíneo parece ser la formación del coágulo sanguíneo parece ser un prerequisito del cierre de todas las heridas en la cirugía periodontal reconstructiva la adhesión del coágulo en una superficie denudada es el factor clave para iniciar el proceso regenerativo repito la adhesión del coágulo en una superficie denudada es el factor clave para el proceso regenerativo seguido de la adhesión o inserción de tejido conectivo digo porque attachment es una palabra muy ambigua ¿no? mediada por la formación de nuevo cemento esto es importante porque este artículo si las personas que vayan a participar con nosotros en nuestro seminario este artículo lo tendrán en una carpeta y bueno y podrán ver más cosas de este artículo maravilloso entonces se habla acerca del coágulo el coágulo es fundamental y me voy a meter en el coágulo realmente el coágulo se forma en segundos ¿no? en minutos ya está actuando el coágulo y sabemos que el coágulo en un defecto periodontal pues se tiene que formar el coágulo en un defecto periodontal se tiene que formar sabemos que en el coágulo van a viajar pues obviamente varios factores inmunoinflamatorios un factor de complemento entre ellos algunas proteínas del suero plasma sanguíneo y también pues vamos a tener las plaquetas las plaquetas que pues bueno provienen del megacariosito al momento de que tienen contacto con el factor 12 de Hagemann del coágulo van a degranular y estas plaquetas al momento de degranular van a liberar factores de crecimiento que van a estimular células del sitio en el que hubo daño este proceso lleva un cierto tiempo y obviamente pues es importante que lo tengamos bien bien claro porque es un proceso del cual dependemos todos del cual depende la vida de la coagulación ahora hay varios eventos y estos eventos que de los cuales dependemos mucho es que siempre que haya un daño una injuria en cualquier parte del cuerpo va a haber un proceso de coagulación que va a ser modulado también y va a la par va a trabajar con el proceso inflamatorio con la formación del tejido de granulación hacia la reparación ¿no? del daño esto pensando en cuando hay una injuria un daño ¿no? la coagulación va a trabajar directamente con la inflamación con el tejido de granulación y esto pensando en la reparación y esto es clave porque cuando te cortas un dedo por ejemplo mientras cortas un limón o estás haciendo algo o te estillaste o te caíste obviamente los pliegues de la herida van a tener que afianzar a un coágulo por eso a veces colocamos algún tipo de adhesivo o algún tipo de vendaje para que el coágulo se estabilice y la inflamación obviamente conlleve a que se forme un tejido de granulación pero todo pasa al mismo tiempo no podemos pensar en que las cosas pasan en distintos momentos ahora los eventos que suceden en la cicatrización pues principalmente hay que tenerlos bien claros porque ¿qué eventos suceden? primero hay inflamación tiene que haber inflamación si no hay inflamación entonces pues estamos perdidos pensando en que aquí vamos a depender de los polimorfos nucleares neutrófilos de los glucositos blancos de los linfocitos de los macrófagos a veces tendemos a estudiar que la inmunidad celular y la inmunidad humoral son diferentes entidades pero la realidad es que suceden todas a un mismo tiempo entonces el proceso inflamatorio es parte de y en el proceso inflamatorio lo que me interesa que nosotros tengamos bien claro es que en el proceso inflamatorio lo que va a suceder es que va a haber pensando en la reparación va a haber una migración de fibroblastos y sí los fibroblastos también producen factores de crecimiento esos fibroblastos junto con la interacción que se puede dar con las células endoteliales van a conllevar a que el coágulo tenga una transición hacia tejido de granulación el tejido de granulación va a ser parte fundamental de la reparación porque el tejido de granulación va a ser el puente de comunicación de nuestras células de reparación entre ellas son los fibroblastos que se encargan principalmente del tejido conjuntivo y sabemos que esta respuesta va a coadyuvar de una manera importante principalmente para que se restablezca el tejido y se repare pero entonces cuando ahorita que están viendo mi carita aquí en medio sabemos que el tejido de granulación va a coadyuvar de una manera importante y que a través de ese tejido de granulación se da el proceso de reparación entonces requerimos inflamación el coágulo inflamación el coágulo tejido de granulación y se da la reparación para que pues obviamente el tejido se restablezca pero el problema es que recuerden la inflamación de una manera clínica se puede traducir en aumento de volumen pero después de que suceda un proceso inflamatorio agudo pues viene la cronicidad de un proceso si es que sigue existiendo un daño o sigue habiendo estímulo inadecuado pero la realidad es que cuando pensamos ya en la reparación lo que llegamos a observar principalmente es contracción y esta contracción se traduce con una depresión del tejido esta contracción cuando hablamos de tejidos periodontales es bien evidente cuando hay recesiones gingivales y aquí estamos observando la situación de un paciente en una esquina están viendo donde está mi cursor que está mi cursor vibrando están viendo cómo está la papila de un paciente con enfermedad después cómo está la papila de ese mismo paciente después de haber sido operado entonces ahí es cuando tenemos los problemas que bueno nos causan conflicto porque pues el paciente está teniendo recesión y obviamente pues es parte de un proceso de cicatrización entonces tenemos que la inflamación es una situación y un proceso que va a suceder en tres días ¿sí? principalmente de una manera aguda con migración glucocitaria ya platicaremos de esto el día de mañana y también tenemos que a los 12 días se forma el tejido de granulación y que el tejido de granulación va a propiciar y promover la formación de matriz extracelular la síntesis de matriz extracelular ¿qué es la matriz extracelular? pues obviamente son un conjunto de proteínas que forman una sustancia fundamental para que la célula pueda vivir y esas proteínas pues bueno hay otro tipo de compuestos entre el ácido hialurónico o hialuronano llamado así cuando está activo los proteoglicanos diferentes proteínas estructurales que van conformando la elastina por ejemplo también podría ser todo depende de qué tipo de tejido y tardamos seis meses en poderla reestructurar para que ya esté estable por eso entonces cuando hay una lesión pues es bien importante tomar en cuenta qué tipo de lesión y qué profundidades tiene esa lesión y hasta dónde llega esa lesión si nada más es muy superficial dérmica si es subdérmica si llegó a dañar al tejido conectivo si llegó a dañar al periósteo si llegó a dañar al hueso entonces es importante esto de una manera general pero entonces en la persona a nivel periodontal pues es ver hasta dónde estamos llegando a la lesión y obviamente en un defecto periodontal tenemos que la lesión es muy profunda y entonces hay un daño no nada más en las estructuras del tejido blando sino también en el tejido duro cemento hueso etcétera entonces cuando nosotros levantamos un colgajo realmente estamos haciendo un daño el daño puede haber ya existido por la recesión o puede haber ya existido por el traumatismo pudo haber existido por pues una interacción con bacterias o una respuesta inflamatoria por bacterias del biofilm y toxinas pero cuando nosotros levantamos un colgajo también estamos contribuyendo con un daño obviamente un daño que busca algo benéfico pero un colgajo mismo también está induciendo pues un proceso de cicatrización y si nosotros cureteamos porque a veces dicen que se curetea el tejido de granulación lo cual está mal es un tejido granulomatoso crónico el que se quita de la bolsa periodontal y volvemos a restablecer ese colgajo y suturamos pues realmente lo que queremos es que se vuelva a restablecer un todo eso es lo especial y lo interesante de todo esto entonces sabemos que hay diferentes tipos de cicatrizaciones diferentes tipos de cicatrizaciones diferentes tipos de cicatrización como es esto tenemos que hay patrones de cicatrización de los tejidos periodontales entre ellos son la cicatrización por primera intención que esto puede ser muy básico para muchos pero déjenme que se va a poner mejor espérenme que se va a poner mejor la primera intención cuando los bordes son afrontados entre sí en una herida tenemos la cicatrización por segunda intención cuando los bordes no son afrontados entre sí y tenemos también la cicatrización por tercera intención que normalmente esto pasa cuando hay una infección de la misma herida la misma lesión hay cuerpos extraños etc tenemos también la cicatrización de espesor parcial y el día de mañana vamos a estar platicando de todo esto porque realmente hoy tenemos esta pregunta ¿es posible la regeneración periodontal entre los seres humanos? porque tenemos varias situaciones varias condiciones que van a hablar acerca de esto muchísimas gracias a todos hoy hemos llegado al final de esta clase gracias a todas las personas estoy contestando comentarios gracias a a Giselle diseño a todos a todos preguntas preguntas estamos ¿puedo hablarnos de la relación entre el trauma e interferencias dentales con pérdida ósea? eso lo vamos a tocar en el seminario de hecho platicamos un poco de esto también en la ferulización y si es parte de poder platicar acerca de la estabilización gracias a todos los que se conectaron a Giles buen día por favor entendí que el intento de reparación óseo gingival en un paciente con periodontal reducido producto de la prevención controlada está destinada al fracaso no Sula Rico gracias por la pregunta creo que lo importante de todo esto es a ver estamos contestando todas las preguntas por Facebook Saludos a las más de 500 personas Sula es una manera cicatrizal un patrón cicatrizal del periodontal reducido no quiere decir que por eso está destinado al fracaso el control de la periodontitis el paciente puede controlar su periodontitis en seminarios pasados te recomiendo que veas la sesión 1 que tuvimos la semana pasada que está en YouTube y está también en Facebook donde hablamos acerca de los controles y el periodontal reducido que tendrá que ser manejado multidisciplinariamente con pues quizás este prótesis este orto etcétera pero no el que tenga un paciente un periodontal reducido no quiere decir que esté destinado al fracaso gracias por la pregunta Sula Rico este muy muy buen punto respuesta a los tejidos a largo plazo si requerimos la respuesta a los tejidos a largo plazo saludos a todos muchísimas gracias cuídense mucho el día de mañana no se pierdan una sesión más la sesión 5 la sesión 5 de Perio MX Academy los espero también en los seminarios cuídense mucho saludos y sonrisas saludables si ya sabes quédate en casa quédate en casa quédate en casa chao gracias gracias